¡Bienvenidos amigos! Entre el 18 y 29 de septiembre de 1944, dentro de la cabecera es nombrada como la campaña de Lorena, se produjo la batalla de Arracur, la mayor batalla de carros de combate que el Frente Occidental haya visto jamás, y una de las mayores de toda la historia. El decimosegundo cuerpo estadounidense había flanqueado la ciudad de Nancy, rodeando así algunas tropas alemanas. Hasta entonces, las tropas estadounidenses habían avanzado rápidamente hacia la frontera alemana. Instigados por el dictador alemán, el V Ejército Panzer debía lanzar una contraofensiva sobre la región para frenar el avance enemigo. Por lo menos, durante el tiempo suficiente para que pudiese prepararse una línea defensiva en la frontera franco-germana. En este vídeo nos centraremos apenas en la batalla de Arracur, y tan solo al día 19 de septiembre, momento del inicio de la ofensiva alemana sobre la localidad francesa. El V Ejército Panzer Alemán, de von Mantoife, estaba compuesto por la XI División Panzer, y las Brigadas 111 y 113, las protagonistas de la batalla que veremos. La XI División Panzer estaba muy castigada por combates anteriores, y no participaría en la acción que veremos. Las Brigadas 111 y 113 acababan de ser formadas, y sus vehículos salían directamente de fábrica. Estas brigadas estaban compuestas principalmente por carros de combate tipo Panther, y estaban acompañadas de granaderos Panzer. Este tipo de brigada, unidades menores pero más móviles, estaban pensadas para ser empleadas en el Frente Oriental, aunque por las necesidades alemanas del momento fueron enviadas al Frente Occidental. Estas tres unidades alemanas, en blindados, disponían de 75 Panzer IV, 107 Panthers, y 80 Cazacarros Stuck. El XII Cuerpo estaba compuesto por la IV División Blindada y el Batallón 704 de Cazacarros. Durante todo el vídeo, algunos de los números no los he podido contrastar. A menudo, a pesar de haber buscado la información en varios libros diferentes, en pocas ocasiones las cifras son las mismas, repetidamente son contradictorias, y otras veces no las especifican. El XII Cuerpo disponía de 159 Shermans, 36 Cazacarros M18 Hellcat, y 51 Stuart, totalizando 246 vehículos. En otra fuente, el número total asciende a 163 vehículos. El Batallón de Cazacarros sí que sabemos que disponía de 36 blindados en todo caso. Los Sherman que veremos en este primer día de la batalla, todos tenían cañones de 75 milímetros. Por lo que he podido encontrar en informes alemanes, en los días previos, los alemanes habían perdido 11 Panthers, entre ataques aéreos y averías mecánicas. En la batalla del 19 de septiembre en Arracur, las unidades que debían enfrentarse eran las siguientes. Las dos brigadas alemanas disponían cada una de ellas, de en torno a 45 Panthers, y algunos Panzer IV. En los informes estadounidenses, ni se mencionan a los Panzer IV, sospecho que por llamar Panther, que se repite constantemente, a todos los carros de combate alemanes. El plan alemán, era atacar con ambas brigadas a las tropas estadounidenses, de la zona de Arracur. Sin embargo, la brigada 111, marchando de noche y con niebla, se perdió. Al preguntarle a un granjero francés sobre la ruta correcta, parece ser que el granjero, indicó mala dirección. La brigada 111, tan solo llegaría a esta zona, a media tarde del 19 de septiembre, por lo que no participaría, de la batalla en ese día, posicionándose defensivamente, como un mostrado. Por lo tanto, eliminaremos del mapa esta unidad, ya que simplemente, no participó de este combate. La brigada 113, sabemos que disponía, de 42 Panthers, y algunos Panzer IV. Frente a ellos, elementos de la 4ª División Acorazada estadounidense. La 4ª División, estaba dividida, en 3 Combat Command. Estos Combat Command, serían los equivalentes, de los Kampfgruppen. Unidades menores, de armas combinadas. Desde carros de combate, cazacarros, infantería mecanizada, artillería autopropulsada, ingenieros, etc. Las brigadas Panther, prácticamente, apenas disponían de carros de combate, y de granaderos Panzer. Del batallón de cazacarros, sabemos que un tercio de la unidad, fue enviada al sur, en apoyo a los combates, sobre la localidad de Luneville. En esta batalla, participaron, 8 M18 Hellcats. Así, como 15 Shermans, de 75 milímetros. A pesar que Alemania, dispuso de una brigada, menos de Panthers, sabemos que los alemanes, tenían una ventaja numérica, de 2 a 1. La 4ª División Blindada, se había encontrado, con pocos tanques alemanes, desde que llegó a Francia, un mes después, del desembarco de Normandía, y atravesó Francia, a toda velocidad, por lo que las tropas, no tenían experiencia de combate, frente a los tanques alemanes. Aunque eso sí, estaban bien entrenadas. Las tripulaciones, de todas estas brigadas alemanas, estaban compuestas, entre jóvenes, sin experiencia en combate, y otras tripulaciones, veteranas de unidades, que habían sido destruidas, o disueltas. Para mí, uno de los dramas del Panther, es que fue diseñado, específicamente, para el frente oriental, para combatir a largas distancias, donde el blindaje frontal, y el potente cañón, tendrían la ventaja, frente a los T-34. Sin embargo, con apenas 40 milímetros, de blindaje lateral, se enviaron al frente occidental, en grandes números, donde los combates, serían a media, y corta distancia. La media de los combates, que veremos, ocurrió en torno, a 150 metros de distancia. En la batalla, el 19 de septiembre, había mal clima y niebla. No hubo, ningún ataque aéreo. A las 8 de la mañana, del 19 de septiembre, se inició la contraofensiva alemana. En una mañana, de espesa niebla, lo que obligaba a los Panther, a combatir aún más a cortas distancias, perdiendo así, parte de sus ventajas. La unidad alemana, inició una doble ofensiva, y sin enviar ningún vehículo, de reconocimiento. Una manzadilla, de reconocimiento estadounidense, informó, que 21 Panther, avanzaban hacia la localidad, del S.I. En el S.I. había una compañía de Hellcats, cuatro unidades, y una compañía de Shermans, cinco de ellos. Los blindados estadounidenses, en todas las ocasiones, emboscaron a los blindados alemanes, y también, en la mayoría de ocasiones, aprovechando el terreno, para disparar tan solo mostrando las torretas, en posición Hulldown, en desenfilada. En este primer combate, siete Panthers fueron destruidos, y tres, de los cuatro Hellcats, incluido, el cazacarros líder de la unidad. Otra fuente, cita ocho Panthers destruidos, por los Hellcats. Los Shermans, destruyeron otros tres Panthers, antes que la unidad alemana, se retirase de la ofensiva. Los Sherman del S.I., que ya conocían la zona, apoyarían la defensa de Raccourt, destruyendo posteriormente, otros ocho Panther. Cuatro Panther, fueron destruidos desde el flanco, para posteriormente, los Sherman, cambiar de posición, y destruir los otros cuatro, desde atrás. Los Panther, avanzaban en un territorio, que no conocían, con niebla, y con poca creatividad. Los estadounidenses, más familiarizados, con el terreno y utilizándolo, atacaban, y hábilmente, cambiaban de posición, antes de atacar de nuevo. A menudo, los Panther, no sabían, ni de dónde provenían los disparos, algo que nos extrañó, en enfrentamientos blindados. En el avance izquierdo, de la Brigada 113, en dirección a Vegans Le Petit, los Panther, serían sorprendidos, por otra compañía de Shermans. Otros tres Panther, fueron destruidos, desde apenas 100 metros de distancia. La unidad alemana, sorprendida, se desviaría hacia el suroeste. Las tropas alemanas, alcanzaron las proximidades de Arracur. Incluso la artillería autopropulsada, llegó a abrir fuego directo, contra los tanques alemanes. En este momento, es la única vez, que ha encontrado, que se citan a los Panzer IV, reclamando cinco de ellos, destruidos, o dañados. Al lugar, también llegó otra compañía de Hellcats, y al menos una más, de Shermans. Los Hellcats, realizaron repetidas maniobras de flanqueo, hasta las primeras horas de la tarde, destruyendo, ocho blindados enemigos. Para entonces, a media tarde, la Brigada 111, tomaría las posiciones defensivas ya vistas, por su tardía llegada. Con pesadas bajas, la Brigada 113, se retiraría tomando posiciones defensivas, en el flanco norte de la 111. La ofensiva alemana, había fracasado. El general estadounidense, bajó ligeramente las reclamaciones, a 43 Panthers destruidos, y otros seis vehículos. Desconozco, si se refiere a Panzer IV, o a semi-orugas, por ejemplo. Las bajas atribuidas a los Hellcats, son de 19 blindados destruidos, algo menos de la mitad. El alto mando alemán, estimó las pérdidas en 50 carros de combate, entre destruidos y dañados. En todas las fuentes utilizadas, en prácticamente ninguna, por no decir ninguna, coinciden los números, algo que ha sido un dolor de cabeza importante. Sabemos que Estados Unidos perdió 5 Shermans, y 3 Hellcats. Una derrota aplastante, en un enfrentamiento entre unidades blindadas, y sin ninguna participación de las fuerzas aéreas. El Panther, en el frente occidental, para lo que no fue diseñado, con niebla, y sin reconocimiento previo del campo de batalla. Quizás, a bordo de un Panther, superior al Sherman, las tripulaciones y comandantes, se confiaron en exceso, y los Sherman y Hellcats, a sabiendas de la desigualdad, aprovecharon el terreno y la movilidad, para compensar la diferencia de blindaje y de potencia. Von Mantoife, en la posguerra, se quejó del inadecuado entrenamiento, de las tripulaciones de los Panther, y aunque no digo lo contrario, pero realizar una ofensiva, sin reconocimiento previo, realizar ataques indebidamente escalonados, y descoordinados, o enviar a los Panther, en medio de la espesa niebla, cuando eran vehículos diseñados, para combatir a largas distancias, es culpa de los oficiales, no de las tropas. Siempre es más fácil, culpar a los eslabones más débiles. Al día siguiente, 20 de septiembre, tanto estadounidenses como alemanes, iniciarían sendas ofensivas, resultando, en la práctica aniquilación, de ambas brigadas Panzer. Entre el 18 y 29 de septiembre, de los dos centenares de blindados estadounidenses, fueron destruidos un total, de 25 Shermans, y 7 Hellcats. De los 262 blindados alemanes, tras esta batalla, tan solo 62 continuaban operativos. Unos días después, el número de Panzer operativos, se redujo a dos docenas. A pesar de la costosa derrota, la contraofensiva alemana, instigada por el dictador alemán, se consideró con cierto éxito, ya que frenó la ofensiva estadounidense. Lo que no sabían los alemanes, es que no fue la contraofensiva, lo que frenó las tropas de Patton, fue la falta de combustible, tras avanzar más rápido, de lo que lo podía hacer la línea de suministros. Sin esta costosa batalla, las tropas de Patton, hubiesen detenido su avance, de todos modos. Los enfrentamientos acorazados, en la región de Lorena, en la batalla de Arracur, es una de las mayores batallas, de tanques del segundo conflicto, a escala mundial, y de la historia. Si queréis comprobar la veracidad, de algunos documentales, en el de esta batalla, lo dejo fijado en los comentarios, os pongo un ejemplo. Según el documental, un ataque aéreo destruyó el 80% de una brigada, la 112. Esta unidad, el 13 de septiembre, perdió 34 Panthers, y 26 Panzer IV. Reclamaciones francesas, confirmadas por informes alemanes. Un total de 60 carros de combate. La unidad, fue prácticamente destruida. El 406 Grupo de Cazas, con P-47, realmente, realizaron 4 ataques aéreos, a lo largo del día. Reclamando 13 tanques destruidos, y 15 dañados. Que 24 aviones alcancen con éxito 28 tanques, me parece excesivamente exagerado. Si no lo habéis visto aún, al final de este vídeo, encontraréis otro vídeo hecho, donde explico la poca precisión, de la fuerza aérea, en la destrucción de tanques, y sus reclamaciones. Al parecer, al documental se le olvida, que la Brigada 112 Alemana, fue derrotada por la 2ª División Blindada Francesa, compuesta por Sherman de 75 milímetros, y cazacarros M-10. Solo a un loco, se le puede ocurrir defender al Sherman, o a los soldados franceses. Es mucho más creíble, que un ataque aéreo, destruya el equivalente de en torno, al 15-20%, de las unidades alemanas, de todo el África Corps. Unos 5 ataques aéreos, y adiós Rommel. Claro que sí. Esta semana, publicaré en las redes sociales, imágenes de los Panthers, capturados por los franceses, en esta batalla. Panthers, que no fueron alcanzados, por ningún avión. Los documentales, o este documental, está muy bien, para hacerse una idea del ambiente, y de la situación de la batalla. A veces, todo lo demás, os lo dejo a vuestro criterio personal. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.